Va a ser un espacio libre, desde luego gratuito, va a ser también un espacio seguro. En estas 800 hectáreas se va a poder caminar con absoluta libertad, con seguridad. Esta es otra de las razones por las que invitamos al general Luis Cresencio Sandoval, porque ellos se van a hacer cargo, la Guardia Nacional, de la seguridad en todo este perímetro. Buenos días a todos. Para mí es un honor poder coordinar un proyecto que con tanto amor y con tanta dedicación se ha luchado. Y ahora tenemos la oportunidad con la unidad de todos los sectores que cuidan este bosque y que han tratado de hacerlo mejor por él, revitalizarlo. Tenemos aquí ya un bosque ampliado de casi 800 hectáreas, que es muchísimo y que es el centro de una ciudad y el corazón de un país. La idea ahora es que no sean cuatro secciones aisladas, sino que tengan una interconectividad, que cada sección tenga su vocación, se respete lo que existe, pero tenga su vocación. Y uno en el momento que entra al bosque de Chapultepec pueda estar todo el día, regresar al siguiente día, estar varios días y una vez que se interne al bosque de Chapultepec pueda tener la interconectividad entre las cuatro secciones.